A propósito de toda la carreta de muchos candidatos que hoy son mandatarios de alcaldías o de gobernaciones, que usted también puede enviarnos a nuestro WhatsApp las promesas incumplidas de estos gobernantes, sea municipios, ciudad o departamento, no importa, no interesa, para que precisamente no nos sigan ocurriendo cosas como esas, pura carreta, le ponemos el reflector a estas propuestas y ya empezamos, no se imaginan, a detectar, ojo, ojo, más de un carretazo.